a la audiencia y a los amigos y compañeros que participan de de eso de esta cruzada me parece que hay que dimensionar muy bien la etapa política que estamos viviendo. Yo creo que no está claro, incluso en nuestra propia visión de los militantes del campo popular, que estamos bajo ocupación. Argentina está siendo ocupada por una fuerza global, de este capitalismo globalizado, que no es ya el viejo, digamos, el viejo imperio y el imperio de la triada como era hace unos 10, 15 años. Esto es un imperio global y Argentina está siendo ocupada por esos intereses y desmantelada, digamos. O sea, desmantelada en el esquema del manejo de su riqueza, ¿no? Estamos asistiendo institucionalmente a la destrucción del poder de policía del Estado y de sus organismos que lo ejercitaban, el caso de la FIP y de la aduana. Las echadas de personal y demás, y su licuación con la legislación, la capacidad de acción, es decir, el dejar hacer, dejar pasar de la visión teórica de los libertarios, efectivamente es lo que están haciendo, digamos. Y no les importan incluso los riesgos que existen en la comisión de delitos contra, digamos, la legislación internacional. Hay un tema que en estos días vence, que es el del Grupo Acción Financiera Internacional, donde Argentina está corriendo el riesgo de volver a ser ubicado en la lista gris, justamente por la liberalidad con que se desregula el control del Estado y especialmente el control de la frontera. Y eso también tiene que ver con el desmantelamiento de la aduana como organismo de poder de policía. Y a contrario incluso de los países que son dominantes, ¿no? Es decir, si entra a Estados Unidos van a ver que el Homeland es un organismo de ejército, no es ni civil. El control de la frontera está hecho por migraciones y aduana junto y están armados. Y nosotros tenemos un Estado en disolución, digamos. Entonces, realmente, vamos a ser francamente... A mí me gustaría, Pepe, te interrumpo, si cuentes esa experiencia que vos tuviste cuando controlabas los puertos, porque se habían destruido esas estructuras que éste viene a demoler, pero tenían un mínimo funcionamiento que a vos te permitió, ocupando esos cargos, reconstituir y hacer algunas acciones en la época de Néstor. Pero lo que este tipo está haciendo es más profundo, es más violento, es más tierra arrasada. Bueno, que exactamente. El tema posible de hacer, porque no es que sea una cosa que no se haya practicado, en un esquema de coordinación de las fuerzas de frontera, hay un organismo que debería liderar la política de fronteras. Y en ese momento se planteó que la aduana coordinaría a Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y los organismos de policías de provincias que tienen zona en la frontera, con una jerarquía clara que la aduana podía tener los elementos para hacer los análisis de riesgo de lo que entraba, lo que salía. Y eso, me acuerdo de los casos de narcotraficantes en ese momento, digamos, que estaban operando en la Argentina, estaban detenidos, y Meijendorf, por ejemplo, en Colombia, era el cartel de Cali, que andaba por acá, después estaba un jefe que terminó acá en la cárcel. Es decir, hubo una política de aplicación del poder de Estado, no solo de la ley, sino de la coordinación efectiva operativa. Y eso es lo que están destruyendo, digamos. Eso es lo que... Yo creo que tiene que ver con una visión ideológica, pero a su vez que es favorable al dejar hacer, dejar pasar, y lo dijo el mismo presidente. Es decir, que eran héroes los que evadían y los que de alguna manera transgredían la ley. Y eso lo está practicando. Por ejemplo, el blanqueo fue una cosa así, digamos, la reglamentación esta de inversión para grandes inversiones extranjeras, el RIGI, también permite todas esas series de acciones, y ahí en la reglamentación del RIGI está la posibilidad de hacer empresas por negocio, digamos. Los llaman empresas solas por actividad, con lo cual el grupo que domina la economía argentina puede hacer miles de empresas, lo cual dispersa toda la posibilidad de control. Miles de empresas para cada negocio le permiten hacer una unidad empresarial. Y eso genera un registro de que no se va a saber quiénes son los socios, que no se va a poder seguir al camino del dinero porque complican toda la actividad. Eso lo están armando, pero claramente con esa visión, ¿no? Que es la vieja visión de que el negocio financiero y el tráfico de dinero tiene que ser libre y no importa quién lo maneje, digamos. Así que lo que está pasando en la FIPE y en la aduana tiene que ver con eso y con el dejar hacer, dejar pasar, que lo están aplicando. Y bueno, ¿de qué sale esto? De que estamos siendo un país ocupado y que lo único que queda en un país ocupado es la resistencia, digamos, ¿no? Que se va a manifestar en distintas formas y que ellos mismos presagian lo que van a hacer, ¿no? Están ahí resucitando la ley antiterrorista, la Bullrich, la ley antiterrorista. Ahora, en la práctica, acá nosotros la hemos aplicado contra el terrorismo de Estado, la ley antiterrorista. O sea, no es que no se pueda usar. Está vigente. Lo que pasa es que se puede direccionar a la inversa, digamos. Pueden atacar bajo el mote de terroristas que lo están indiciendo, van a ponerle terrorismo a cualquier movilización popular o a cualquier intento de resistencia en los lugares de trabajo y la idea de la Bullrich es aplicarla ahí, la ley, ¿no? Con lo cual va a complicar un poco la resistencia y hay que prepararse para, de alguna manera, tener defensa, preparar los abogados, preparar las movilizaciones. Viene complicado el tema de un país ocupado, ¿no? Y además ocupado, francamente, para servir a la alianza esta a Estados Unidos-Israel, ¿no? Quedamos del lado de los que van a ser países belicosos. Y realmente la Argentina, por ahí no tiene dimensión la población de donde nos están metiendo, ¿no? Porque las guerras de Ucrania y los conflictos de Gaza y todo, en este momento, parecen lejos de la Argentina, pero entrando en esa alianza y como parte activa de la alianza Estados Unidos-Inglaterra-Israel, y claramente siendo los carnes de cañón de eso, es muy probable que terminemos, como está diciendo el presidente, de poner las tropas para combatir por Occidente, digamos. Bueno, entonces, sepamos que eso... Un Occidente, que si me permitís, y quiero reforzar la idea que vos traes, que está siendo cada vez más reducido, porque es cierto, es Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, parte de Europa, pero digo, hoy se reunieron, se están reuniendo estos últimos tres días, termina hoy, los BRICS, donde hay 32 países. Y voy a tomar un ejemplo que hoy, por ahí pasó, así medio desapercibido, Turquía. Turquía es un país que está dentro de la OTAN. No es un país comunista ni cercano al socialismo. Erdogan es un férreo hombre de derecha, digamos, de la derecha antigua. Pero, sin embargo, está en los BRICS, está pidiendo ingresar a los BRICS, y está mostrando que hay otra política. Ahí se recibió a Maduro, se recibió al gobierno palestino. Digo, hay otro mundo que es muy grande. Lo que pasa es que como nosotros tenemos los medios que nos orientan a decir y pensar todo lo que hace Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, nos van achicando la cabeza. Nos están reduciendo como reducidores de cabeza, bueno, acá de cerebro, porque el mundo está discutiendo otra cosa, o más de medio mundo está discutiendo otra cosa. Bueno, en el momento, hasta el 2015, nosotros estábamos en una política de los BRICSA, que incluía Argentina, la alianza, digamos. Y, por supuesto, esto luego cambia con el macrismo, ¿no?, y se pierde todo el impulso de ser parte de ese mundo que se está generando multipolar, y en ese momento estaba el ONASUR también como política. O sea, Argentina tiene historia como para ser del bloque ese, y será muy bien recibido si cambian las condiciones políticas de Argentina. Porque eso incluso están en este momento generando un sistema de pagos por fuera del sistema SWIFT de Estados Unidos, y ya está funcionando. O sea, no hay necesidad de caer en el área del dólar. Se llama BRICS Pay, una cosa así, que va a ser la moneda de cambio entre los países, ¿no? Y eso es la desdolarización, cosa que le temen acá al poder colonial, digamos. Le temen a esa desdolarización porque genera toda una dinámica con la posibilidad de trabajar con los otros países que en realidad nos compran más que Estados Unidos, digamos. O sea, la remanda de China, de los países asiáticos y demás. Argentina es complementaria totalmente ahí, y no tiene por qué estar subordinada a esta lógica belicosa de Estados Unidos e Israel, ¿no? Y bueno, y Zelensky, Ucrania, digamos. Nosotros estamos metiéndonos en camisa de once varas, como diría el Quijote, digamos. En camisa, porque estamos inventando un rol de Argentina que en la historia de Argentina no tiene antecedentes el grado de subordinación a esa. De subordinación. Porque ni Menem ni Macri hicieron esto. Esto hay que decirlo. Por eso, hay que decirlo, y eso implica la posibilidad de licuación del Estado-Nación argentino, ¿no? Que es un poco lo que está atrás de los libertarios. Es decir, no solo la desaparición de la banca, como dice esto, la banca central y demás, no, la desaparición del Estado argentino en un mar de ambigüedades de los poderosos, ¿no? Estamos con serio riesgo con esta cuestión. Y espero que haya reacción. Pero eso, me parece que no es racional, incluso por la riqueza que tiene Argentina estar en esta situación y ser en este momento uno de los salarios más bajos de América Latina. Estamos ante penúltimo. En tercer lugar, empezando de abajo, de los salarios medios de América Latina. Habiendo sido en el 2015, entre los primeros. Entonces, el deterioro de nuestra vida cotidiana tiene que ver con esto, digamos, con una política de subordinación. Y las empresas beneficiarias son las que facturan en dólares los que están atrás del RIGI, que venden con salarios de miseria en dólares, porque pagan eso, el salario más bajo, y facturan a valor internacional, ¿no? Y esa es la razón. No hay una razón ni ideológica, hay una razón económica. Tienen tal tasa de ganancia con los salarios miseria en dólares que se están pagando. Así que comprendamos que esa es la lógica de este modelo y, por supuesto, si no hay reacción, no hay resistencia, y hay muchas cavilaciones para hacer resistencia por la diligencia sindical, digamos. Ojalá reaccione todo esto en bloque, porque hay muchos intereses que... Y la diligencia política, hay que decirlo. Claro, por eso. Porque introduce elementos que... No me quiero meter porque nos quedan pocos minutos y nos pudimos comunicar con Jorge Kreines. Digo, hay todo un tema para discutir, porque hay un momento donde todo el mundo le echa la culpa a la gente, ¿por qué no sale? Pero si la diligencia se pone a discutir cosas que no son estas, porque nosotros estamos militando para ayudar a abrirnos entre toda la cabeza y la cabeza de la gente. Cuando vos decís que Argentina está ocupada por intereses globales, bueno, la gente tiene que entender, no estamos gobernados por argentinos. Bueno, exactamente. Eso es así de grosero. Es así de grosero. Y bueno, es así de grosero y así de poderosa debería ser la reacción. Así está. Y hay que construirla. Hay que construir. Hay que ayudar a construir. Hay que difundir el grado de colonia y neocolonia en que estamos metidos. Estuvo bien en Norman Brisky el otro día, ¿no? Hermoso. Empezó a hablar, creo que tienes un grado de conciencia que, como siempre, desde el lado del arte se producen las primeras grandes definiciones, ¿no? Después viene la implementación política, que es lo duro. Así que en eso debemos estar en los próximos tiempos. No, no, ¿y qué estamos? Porque vos estás en el foro económico donde hay sindicalistas, economistas, que por esta radio pasan casi todos. Digo, estamos haciendo cosas. Yo no quiero que se crea que, porque no logramos todavía ningún efecto contundente en el espacio público, no se están haciendo cosas. Estamos alimentando todo eso. Y somos los viejitos, la vieja guardia. Pero bueno, ¿qué va a ser? Te mando un abrazo. Sí, un abrazo grande.